¿Y bien? ¿Qué pasa? Chelsea, sobre lo de anoche, siento haberme ido... Las disculpas son supercurses. Pasa directamente a contármelo todo. Mira, yo... Tú llevas en tierra un día y ya eres popular. Yo llevo aquí toda mi vida y me sigo sintiendo una friki. Solo quiero ser Ruby Gilman, una adolescente normal. ¡Bú! ¡Qué gracia tiene eso! Ruby, eres una Kraken gigante. ¿No crees que podrías apuntar un pelín más alto que una adolescente normal? ¡Oh, mi pequeña pequeñina supermona! ¿Sabes lo que necesitas? ¿Pelazo y cola de sirena? No, pero ayudaría. Lo que necesitas, Ruby Gilman, es ver lo genial que podría ser tu vida. ¿Necesitas un superdía de pellas? Vale, me apunto. ¡Bien!